En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, bienvenido, hombre de Libra, a ver, ¿por qué estás tan enojado? ¿Estás tratando tú de buscar un nuevo camino sentimental? Eso está bien siempre y cuando no vayas a herir a una persona. Las cosas no pueden terminar de un momento a otro, sin mediar alguna explicación. Hay que ser considerado siempre, y Libra lo es, pero hay momentos en que uno se deja llevar por los sentidos y eso es lo que está pasando. La mujer de Libra en el amor. ¿Qué tantas dudas tiene mujer de Libra? Bueno, han llegado a ti comentarios malintencionados, a lo que se le conoce como chisme, intriga. Eso es todo. No des importancia a lo que te han dicho, oídos sordos, por favor, porque esa relación está en su mejor momento. No vayas a destruir algo que les ha costado tanto, en tener armonía, paz, cariño, todo, con una persona que lo único que quiere es destruir esta relación. ¿A dónde te quiere ser Libra en lo laboral? Vamos a ver. Bueno, Libra quiere irse a trabajar a otro sitio y le diría, muy bien, no es cuestión que cumplas con dejar todo en orden, una renuncia, dejar todo en total armonía con tus empleadores, porque te va a ir mucho mejor. Hay otro viaje para Libra que tiene que ver con un negocio. Así es, este es un negocio con gente del exterior. Claro que van a ver al principio algunas dificultades, pero no se desesperen porque cualquier cosa a la distancia, lo que sea, ese amor, finanzas, negocios, siempre hay algunas trabas, por cuestiones de tiempo, de plazos, pero eso sería todo. Te va a ir muy bien económicamente. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.